¡Ay, a la bestia! ¡Ay, si me quito mucha vida! ¡Hola, monfren! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Banjo 2 y la verdad es que ya perdí la cuenta. En el episodio anterior estuvimos haciendo aventuras de lavado y aparte volando por los alrededores de Grunt Industries. Y al día de hoy vamos a tratar de conseguir esa Jiggy que, por cierto, vamos a ocupar a Kazooie sola. ¿Por qué? Pues ya saben que tiene un largo alcance de salto. Ahí estamos. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No, 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 no. Yo pienso, yo pienso que será mejor me, 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 me encargarme de ellos desde aquí. Creo que... A ver, me quedan muy pocos juegos de granada, eh. Hay que tener cuidado con eso. Ok. Te tengo, te tengo, te tengo. Eh, 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 perdóname, pero ¿what? A ver, ¿puedo? No, ¿qué mentira? Que no puedo agarrar eso. ¡Qué mentira que no puedo agarrar esa miel! ¡Corre, corre, 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 que te va a alcanzar! ¡Pégale! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! El intro se ha derrotado a los Team Tops. El tesoro de Grunti se ha perdido. Lo siento, hermano. Oye, ¿qué troll con eso de la Honey? De... Bueno, sí, la Honey come. Perfecto, una Jigui más. Nada mal. No te voy a hacer caer. Bueno, es que la verdad es que sí necesito caer. Así que... ¡Venga, Kazooie! Pero baja lento, lento, lento. Exacto. Ahora, ¿qué quiero hacer el día de hoy? La verdad es que pienso llevármelo al extremo. Así que... Vamos primero. ¿Qué les parece si... Si... ¿Qué podemos hacer? Venga, vamos a hacer de una vez el... El plato fuerte fuerte. Porque hay un plato fuerte y hay un plato fuerte fuerte. No sé cómo funciona eso, pero así funciona en mi cabeza. Así que vamos por el plato fuerte fuerte. El aire acondicionado. Que si mal no recuerdan, aquí vinimos con el lavador y hasta conseguimos notas musicales. Eh, no conseguías, ¿eh? Ok. Pensé que sí, pero bueno. Ahora solo me faltan 10 notas. Ok. No recuerdo dónde estaban esas 10 notas. A lo mejor estaban en la parte de las cajas, que no las logré conseguir. Pero bueno, luego vamos a buscarlas. Y aquí, como pueden ver, hay un super abanico que tiene resguardando a Jiggy al estilo... Eh... Iba a decir Gruntis Revenge. No sé por qué. Al estilo Rusty Bucket Bay. Pero luego iremos por él. Mientras tanto, vamos a irnos al final de la alcantarilla, que está muy oscuro aquí. Y... Uy. Adiós. Ok. Eh... ¿Estoy dónde está el ventilador? Oh, sí, sí, estoy aquí. Ey. ¿Dónde era por aquí donde tenía que venir primero? Ah, era por el otro lado, ¿verdad? Puede que sí sea. Así que... Eh... Vamos rápido al otro lado. Ok. Ya estamos aquí de este otro lado. Wow. ¿Soy yo? ¿O como qué caso? Y se glitcheó y no tengo ni idea. Ok. Como pueden ver, aquí hay una tubería rara. Que al final da una puerta cerrada. Que en realidad es donde está la Jiggy. Así que de momento no podemos conseguirla. Pero lo que sí puedo conseguir ahora son... Huevos granada. Perfecto. Esto me va a servir mucho para lo que se viene, manitos. A lo mejor muchos ya saben que Pedro. A lo mejor otros no. Yo les recomendaría quedarse con la duda. Me gustaría hacer el extremo y... No, 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 no. Me gustaría hacer el extremo. Venga, ¿por qué no? Venga, no, no se puede, no se puede. Ya me lo esperaba. ¡Ay! ¡A la bestia! ¡Ay! Si me quito mucha vida. Pues igual estaba al extremo, ¿no? Ok. ¿Y qué es este cuarto? Se preguntarán. Pues... Nos acaban de encerrar. Porque sí, manitos. Es hora del jefe. ¿Qué demonios es eso? Creo que parece una enorme escobilla de no sé qué. Bueno, no da la impresión de ser muy útil. Veamos cómo se las apaña para esta pobre cosa para no sé qué madres. No debería ser un gran problema. De hecho, es bastante lenta esta cosa. Diez años después. Ahí sí. Wildar. Soporte de visión no sé qué madres. Creo que en el reglamento de los trabajadores de la televisión y la radio queda suficientemente claro que no está permitido el acceso a osos al edificio. ¿Y? Bueno, eres un oso, ¿no? Eh, no. Ups. Debo olvidar ponerme las gafas. Bueno, me voy ahí. Así que voy a convencerte para que te vayas también. Oh, no. Oh, no. Sí, este es un jefe, maritos. Como en todos los niveles hay un jefe. Creo que es hora de que encende el contador. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Cuidado. Y... Ay, esto es lo que es importante porque quiero el juego granazo para esto. Uy. Tendré que... No sé qué madres. Ay, no. Por favor, no hagan eso. Estoy lleno de gas inflamable. Eso me parece súper bien. Ay, no. No, no. No quiero tuercas ni tornillos. Muchas gracias por la ayudita. Creo que de todas maneras los tengo que destruir, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. Los tengo que destruir. Y perfecto. Me dan hólicum. Gracias. Ay, no, 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 no. Shit, 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 shit. Trócate el huevo granada. A mí no. A mí no. No. Bueno, ya saben qué pasa si te atrapas. Así que cuidado, manitos. Ok. Ay, no. Ay, no. Ok. ¿Son la misma cantidad? ¿Son la misma cantidad? Ok. Pero Banjo. O sea, Kazui, perdón. Ay, no. Me voy a morir. Es en serio. Es en serio. Ya sabía. Así que toma. Bien. Ahí estamos. Perfecto. A lo mejor si usara mi peso un poco más. No, 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 no. Bien. No me hagan perseguirte. No, no, no. Usted es echarle ganas. Usted es echarle ganas. Dormen, muévanse. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ay, no. Ay, ¿qué pasa? Ok. ¿Ya va a empezar a absorber? Ok. Sí, 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 sí. Uy, eso estuvo muy cerca. Esto no estaba en mis planes. ¿Dónde está mi botón de emergencia? Así está mejor. Ahora veamos lo rápido que eres. Ay, no. Ahora está la zona electrificada. Así que cuidado, maritos. Cuidado. 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 Mucho, mucho cuidado. Pauso. Ok, volvemos a estar aquí. A lo mejor si eso era mi peso. Ok. Ya estamos de vuelta. Ay, sí. Este combate, la verdad, o sea, es interesante. Pero también es complicado. También es complicado. Hay que estar muy, muy atentos a lo que hace este güey. Cuidado. Vientos, 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 vientos. ¿Ya se va a regresar al centro? Sí, ya se va a regresar al centro. Ok. Eh, ¿tiraba flamita o tengo que...? Eh, sí tiraba. No, no, no. Se absorbe, se absorbe. Ay, ya está bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, está bien. Están mis planes. ¿Dónde está el botón de emergencia? Ahora hay que tener cuidado con las orillas. Con las grietas, lo que sea. Uy, cuidado. Ok, truco para evadir esto que se me había olvidado. Cuando lance un fuego, vayan al lado contrario. Porque es como que trata de predecir el movimiento por el que vas. Ahí estamos bien. Uy, apenitas. Bien, 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 bien. Uy, cuidado. No, 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 no. Bien. Ok, ahora voy a usar esto porque no me... No, no confío, la verdad. Perfecto. Dale, 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 dale. Bien. Venga, solo le falta uno más. Uno más. No, tu peso no, tu peso no. Por favor, cosa rara. Gracias. Y ahora me va a perseguir por un ratito. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Oye, güey, me tapas. Gracias. Wow, hey, estilo bogey, pero super, ultra, mega, gigante. Au. Bien. Ay, apenitos. Ahí está, señores. Vaya, mis días de soplete han terminado. Y murió. Perfecto. Wow. Creo que alguien aparte de morido va a estar despedido. Wow, qué buen desmadre. Ok, se desbloquea la puerta y al parecer la tubería ya no gira más. Sí, ¿verdad? Efectivamente, esto ya no está girando. Miren nada más, se está deteniendo ahí el abaniquillo. O el turbín, no sé qué sea eso, la verdad. Ok, ¿y cómo te sientes ahora? Ah, parece que estoy malherido. Qué pena. ¿Dónde está nuestro premio? Ah, creo que pueden usar esto o algo así, no sé. No quiero decir esa palabra. ¿Y eso es todo lo que nos das? Estarás de broma. Úsenlo para volver a la salida. Escondí mi Jiggy tras el ventilador gigante para resguardarlo. Pero no hay nada que te impida recogerlo. ¿Cuándo aprenderé a tener mi boca cerrada? Ni modo, compadre. Oye, si es un poquito perturbador ver una cabeza tirada, güey. Pero bueno, me vale madrina. Así que vamos a regresar. Y vamos por esa Jiggy, señores. Pero antes de ir por esa Jiggy, como ya está esto detenido, podemos pasar al otro lado sin caernos, por favor. De preferencia sin caernos. Porque ahí está una página de Chido. Perfecto. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Digo, aparte de ir por la Jiggy, voy a pensar. Manitos, tenemos nuestra Jiggy número... 57, nada mal. Ok. Ahora, con cuidado, no te vayas a caer así de golpe. Aquí hay otro cuarto que, según yo, aquí no podemos hacer nada, ¿o sí? No. No, aquí no podemos hacer nada, de momento. Podría ponerme a buscar las notas. De hecho, me falta todavía incluso... ¿Qué más me falta? A ver. Me faltan dos Honeycomb. Me faltan diez notas. Y me faltan todavía dos Jiggy. Creo que todavía me faltan otras dos Jiggy. Así que voy a buscar esas Honeycomb y esas notas. Quiero recordar dónde hay una de esas Honeycomb, así que... Ahorita regreso. Ok, estoy en el piso tres. No recuerdo si aquí dejé notas. Y creo que aquí también estaba la Honeycomb que me falta. A ver, de hecho... ¿Están las notas? No, no están las notas. Pero yo creo que esa caja de allá es una Honeycomb. Efectivamente. Así que vamos por ella. Perfecto, perfecto. Aquí hay un pad para saltar. Y... ¡Ahí estamos! Sí, tenemos Honeycomb. Perfecto. La otra Honeycomb no recuerdo dónde está. A ver, estoy pensando también en otra cosa. ¿Ya es la Jiggy de aquí? Creo que no he hecho... No, no he hecho esta Jiggy. Creo que por aquí hay más notas. Ok, este lo tengo que hacer únicamente con Banjo. Ya decía yo que me faltaba algo. Bueno, esta Jiggy es hasta cierto punto sencilla. Ok, ya estoy aquí. Ok, lo que pasa en este lugar es que aquí hay un contenedor de... Por así decirlo, basura o algo por el estilo. Y aquí hay una planadora que si pasamos por aquí... Nos aplasta. Y tú dirás... Bueno, pues entonces... Eh... Pues es una ridiculez. Porque vean nomás la vida que me dejó. Pero pues se supone que con la habilidad de Banjo... Esto se vuelve más sencillo. Ahí está. Recuperamos vida. Y ya podemos pasar al otro lado. Así que vamos a intentarlo. De hecho, quiero intentarlo a ver si se puede con un solo salto. No se puede. Bueno. Quise intentarlo de otras maneras. Si vienen con Kazooie para pasar aquí con las plomas doradas... No se puede. Ya lo intenté. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. Pero esta vez de regreso. Y no. Si de plano no llego. Está muy cerca. Pero es por tantito que no alcanza Banjo. Y ahí tenemos nuestra Jiggy número 58. Y aquí ya no hay nada. Ok. Espérate, 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 espérate. Antes de irnos. Duerme. Ok. Y creo que por el otro lado... Debe haber más notas musicales. O al menos era lo que yo recuerdo. Puede que esté incluso loco, ¿eh? Ah, no. Es la parte de arriba. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tampoco me esperaba eso. Pero por lo menos ya tenemos esa Jiggy. Creo que ya recuerdo dónde están esas últimas notas, manitos. Si recuerdan, en esta parte yo dije que... No era posible hacer algo con Banjo y con Kazooie. Estuvieran juntos o separados. Pero creo que aquí hay notas. A ver. Ajá. Mira. Allá hay una... Una notas. Ajá. Y por el otro lado... Ahí están las últimas notas. Perfecto. Y se supone que ya teniendo las 700... Ya tenemos todas las notas de Grunty Industries. Perfecto. Y solo me falta una Jiggy. Y no sé si puedo conseguir esa Honeycomb que me falta. A ver. Bueno. Primero que nada voy a regresar porque... Para esto... Voy a dejarlo activado de una vez. Porque tenemos que apretar aquí un Switch. Y el Lago Alberca de Agua Ácida... Aumenta. Que no sé si sea buena idea. Pero, pues bueno. No podemos cruzar el ácido porque, digo... Nos haría daño. Y además está bastante lejos como para ir por esa Jiggy. Así que... Lo intentaremos después. Pues... Sí. Hay que hacer backtracking después del backtracking... Del backtracking que te pide backtracking de Grunty Industries. Y dije mucho backtracking ahí. Para la próxima Jiggy... Necesito ir creo que al piso... Al piso 4. Recuerdan que había un apartado donde nos separamos con Kazooie. Había un apartado en donde teníamos que subir a una plataforma... Que solo Kazooie podía subir sola. Pues necesitamos ir ahí. Porque... Allá hay otra Jiggy que es tan genial, güey. Así que los veo allá. Ok. Ya estoy en esta parte bonita. Estoy en el piso 4. Y mira, no había desbloqueado esto. Así que vamos a desbloquearlo. Por si en algún momento llega a ser útil. Ok. Si subimos un poquito más... Encontramos estas botas... Para poder subir a esta zona... Y encontrarnos con este apartado. Ay. Para los fanáticos de los shooters. Bienvenidos. A... Entrada de la cloaca. O las alcantarillas. Mejor dicho. Ay. ¿Quién es fan de los shooters? Para que pueda disfrutar de esto. Atención. Los residuos han invadido el sistema de alcantarillado. Y están bloqueando los ventiladores. Neutralizados. Todos antes de que el aire se vuelva tóxico. Ok. Sí. Hay que encontrar desechos especiales en este lugar. Para, pues, liberar las alcantarillas. Hay que tener el ojo bien abierto. Porque estas ondas... Digamos que están bastante, bastante escondidas. Pero, pues, se... Se dan a destacar por un... Peculiar... Pedito. Así que hay que buscarlos para, pues... Básicamente destruirlos. Hay que apresurarnos porque tenemos... Podrá parecer un buen tiempo el que tenemos. Pero la verdad... Si no estás como que muy bien ubicado, puedes tardarte. Y la verdad... No hice práctica de esto. Debí haberlo hecho. Pero... Te escucho, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho. Mira nomás que bien. Ok. Me faltan 12. Ajá. Te veo, te veo. Y te veo, te veo, te veo allá abajo. Bien. Ok. Me faltan 10, me faltan 10. Por acá también te escucho. Ajá. Bien, 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 bien. Uso los de fuego porque así no me los gasto. Siendo que soy modo dragón, pues... Me conviene más. Ahí, allá hay otro. Allá hay otro. Te veo, te veo. Bien. Ya no hay otro por acá. Ajá. Bien, me faltan 7 y tenemos 106 segundos. Ok. Te escucho, te escucho, te escucho, güey. Ya no te escucho. Te escucho de este lado. Pero te escucho. Ahí estás. Hijo de tu madre. Bien. Me faltan 6. Ah, rayos, rayos, rayos. Vamos, 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 vamos. Por favor. Allá hay otro. Mira. Bien. Te escucho. Hijo de tu madre. Estás. Sigue. Eso, mero. Mira nomás. Bien. Mira nomás lo troll que son. Oye. Venga, hagan ruido, por favor. Te escucho. No. 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 ¿Dónde estás? Te veo. Faltan dos. Falta uno. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Te encontré. A la madre. Lo encontré a penitas, güey. Los sensores indican que la amenaza residual ha sido neutralizada. Se permite con un bonus de limpieza. No me lo creo que lo consigue la primera y no había hecho práctica de esto. Ok, manito. Nos ve en la salida. Perfecto. Ahora simplemente tengo pendiente el tema de las notas. Si me siguen faltando notas, ¿verdad? Ah, no. Verdad que ya las tengo todas, ¿verdad? Ok. Entonces ya tenemos Grant Industries por lo menos hasta donde se puede, manitos. De momento ya no podemos hacer nada, así que... Ay, finalmente acabó esto. De momento. Pero lo chido es que ya podemos incluso hacer backtracking con las nuevas habilidades que tenemos. Así que, manitos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. No al próximo, porque el próximo todavía no empieza. Pero lo que sí va a pasar es que en el próximo episodio de Banjootui, vamos a hacer un poquito de backtracking para aprovechar las nuevas habilidades que hemos conseguido con Banjo y Kazooie. Y probablemente abramos el próximo nivel, que en realidad ya lo vieron, pero ustedes se imaginen que no lo han visto, ¿verdad? Así que, bueno, manitos, salimos de Grant Industries con una fuerte sonrisa en la cara. Y nos vemos entonces para la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Adiós.